Rescatan a una pareja tras volcar su coche en Val de Almonacid Una dotación del Parque de Bomberos de la Altopalancia acudió el pasado sábado al rescate de una pareja cuyo vehículo había volcado por un terraplén tras salirse de la vía en el término municipal de Val de Almonacid Aunque primeramente el aviso recibido sobre las 15.30 horas apuntaba a posibles personas atrapadas Finalmente no fue necesario escarcelar a los ocupantes, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón Tras caer el coche por una altura de unos dos metros, el conductor salió por su puerta y cayó lo que le provocó una lesión que lo dejó inmovilizado El equipo de bomberos rescataron al varón herido que fue trasladado hasta una ambulancia y al tiempo sacaron del interior del coche a la mujer que lo acompañaba Finalmente todo quedó en un susto y no hubo que lamentar más daños